Hola, buenas noches. Esta es una noche distinta. Habitualmente el fin de semana me desconecto de todo, eso incluye las redes sociales, y hago mis cosas domésticas, qué sé yo. Leo, me junto con mi gente. Pero hoy día es un día distinto. Todo partió por mi mejor amigo que estaba conmigo, Diego Vergara, se fue corriendo a la sexta región a ayudar a otro amigo que tiene allá, porque un incendio consumido 200 hectáreas y se acercaba peligrosamente la casa del amigo. Así que ahí con palas y ayudas de otras personas, incluso llegaron hasta cuatro helicópteros, los helicópteros del gobierno, el gobierno no hace nada. Partió por un incendio ahí y siguió, era un incendio, Quilpue, Villa Alemana, que son ciudades entre Santiago y el Océano Pacífico, a 100 kilómetros. Quilpue, orden de evacuar a toda la comuna, Villa Alemana, las carreteras colapsadas. Siguió al paraíso, hay siete focos allá, hasta Reñaca, donde va la gente a veranear, los argentinos a la playa, Reñaca Norte. Villa Alemana, hermanas de mi prima, perdieron sus dos casas. Y hablo con mis alumnos de Curicó, Esteban Faría y Carlita, su mujer, que son mis ahijadas también. Allá también hay incendios, y en Puerto Amor. Se me ocurrió mandarle un mensaje a Yanina de Ángelo, que está en Temuco, a la cordillera, a 800 kilómetros al sur. Incendios descontrolados. ¿Sabe lo que le dijeron a Yanina? ¿Sabe lo que dicen allá la gente, el alcalde, qué sé yo? Que cayó un rayo. Que cayó un rayo y por eso son los incendios. Yanina me dice, ¿estás segura que esto es provocado? Los incendios que hicieron hace un par de años, en la misma zona donde fue mi amigo a apagarlos ahora, él vio, como instructor militar y jefe de seguridad de su pueblo, vio ahí al frente, tipos que se movían como soldados, con aspectos de soldados y todo, con bidones de benzina, a cierta distancia, y eran hartos. Y no hablaban español chileno. ¿Ustedes saben a lo que me refiero? Me acordé del informe de seguridad del general Martínez de inteligencia, donde decía que entraron 3.000 soldados venezolanos y cubanos. Ayer nomás subí la imagen del presidente Maduro, diciendo que estaba feliz que sus soldados están haciendo lo que tienen que hacer en Ecuador, Perú y Chile. ¿Y qué hacen como soldados? ¿Vienen a ayudar a la gente? Hace más de 100 años atrás, importaron a un hombre de apellido Davidovich. Ich significa hijo de... Se lo llevaron a Rusia, para que hiciera hartos incendios. Bueno, también sacaron a los delincuentes de las cárceles, provocaron harto caos, porque en la guerra se persigue arruinar la moral del enemigo, debilitarlo. Eso. Chile está siendo incendiado en este momento. La carretera que une Santiago, la capital, con la quinta región, donde está todo el poder ejecutivo, el Congreso está allá, ¿ustedes saben eso? Esa carrera se colapsó, ya no se puede usar. Dicen, por favor no la usen, por lo menos hoy día, mañana ni pasado. Comunidades enteras, urbanas, desalojadas, por incendios que son provocados. Yo estaba acostado, y me acabo de levantar, porque me llegaron videos, los voy a compartir, no ahora, porque sería echar más leña al fuego, donde personas llorando, viendo como personas, que ni siquiera son chilenos, prenden fuego en los campos, hacen foco, juntan fuego. Quiero ser muy claro en lo que voy a decir. Hay inmigrantes que son maravillosos, incluso son mejores que muchos chilenos. Gente buena, gente noble, gente correcta de Venezuela, Colombia, de Cuba ciertamente también, de Perú, de Bolivia, de Argentina, gente buena y noble. Pero esto igual que el cuerpo humano. Vamos a tener, un billón de células sanas y buenas. Póngale una célula mala, y que prolifere. Ese es el problema. Se necesitan 300 soldados, de fuerzas especiales, para desestabilizar una ciudad. 300, con 300 se hace. Hay 3.000. Hay 3.000. En este momento. Hay videos, hay informes de seguridad. está el propio presidente chileno, que habla de su comandante, la propia vocera, líder, vicepresidente del Partido Comunista, ¿no? Que lo que dijo Fidel Castro, para ellos, una brújula. Está el propio ex senador Navarro, diciendo, no, el comandante Maduro, yo soy soldado de Maduro. Y está Maduro, financiado por las platas, del narco, y del petróleo. Venezuela tiene el 75% de petróleo del planeta. Una cosa que no estén produciendo paella y y todo, pero igual sale de ahí, igual lo venden. Esto es como la guerra en Irak. La refinería en Siria, igual seguían sacando petróleo, vendiéndolo. Crudo, pero igual sacan plata. ¿Y qué hacen con esa plata? Financiar su famosa revolución. Ellos no duermen. Ellos avanzan. A ellos no les interesa nada. Ellos quieren destruir el país, sus bases, por eso se metían en la bandera en el trasero. Por eso salió un hombre bailando en nuestro baile nacional, con taco alto, con travesti. Por eso el Miss Chile fue también. Ellos están haciendo una guerra cultural para desestabilizar al ser humano desde su psiquis. Y esto viene de hace tiempo. Por eso promover la fealdad y la escuela de Frankfurt. El marxismo ahora no viene con la pelea de las clases, no. Es una pelea psíquica. No es mi idea. Estoy repitiendo lo que dijo el coronel Pedro Baño, lo que dijo el coronel, el general MacGregor, lo que dijo Rachid Butar de las fuerzas especiales de Estados Unidos y médicos, que decía que ellos obedecen nomás, incluso se hacen ataques de falsas banderas, se incendian ellos mismos. Este es un juego macabro, maquiavélico, que básicamente se divide en personas que tienen una religión que es atea, que tienen unos dogmas que no se pueden cuestionar, que son sus teorías económicas, y que juntan a gente común creyendo que ellos representan al pueblo. En este juego macabro llevan siglos asesinando a su propia gente por decenas de millones, como lo hizo Stalin en 1930 en Ucrania, en el famoso Olodomor, donde asesinaron de hambre, quitándole los campos a la gente, asesinaron de hambre a más de 10 millones de personas. Mao asesinó en los años 60 a más de 6 millones de personas de hambre, pero asesinaron a balazo quemado, transformado en abono. a más de 100 millones de personas. El gobierno chino hoy día reconoce que asesinaron a 60 millones no más. 60 millones por poner una ideología que ni siquiera viene de los rusos, ni de los alemanes, ni de los chinos. Viene de unos tipos que creían en el mismo Dios que combatió a Jesucristo, de hecho que trataron de ser sacerdotes de esas religiones. Les recuerdo que Marx, Lenin, Stalin, Trotsky, todos ellos ni siquiera se llamaban así. Parece que tenían nombres demasiado semitas que podrían llamar la atención porque hay sectas pues amigos. Hay gente que es extremista pero que no están solamente en el Islam, están en el cristianismo. Muchos de los que hicieron estas cruzadas, la cruzada de los niños, están en el Islam y están en el judaísmo también. curiosamente, esas sectas inventaron estas peleas de izquierda y derecha que partieron con la falsa revolución francesa que fue una subversión inglesa y que hoy día se están peleando el mundo y el control de la población para hacer un cambio ya no político, no económico, no ideológico, es un cambio antropológico. Desde los genes de la gente, cosas que alteran la genética, claro, para protegernos, están tan preocupados por nosotros y crean caos ahora con los vientos del verano y los incendios controlados y crean caos climático bombardeando nuestras nubes para que no se formen. Eso, estamos en un juego macabro que ahora está en este momento llenando de fuego mi país, mi mejor amigo está combatiendo un incendio. Eso, con páranos, cientos de hectáreas y otra gente que fue a organizar porque él es un líder natural y mientras estaba en eso veo que mi país se encendió por varios lados y nadie dice nada. Ya vi los videos, me llegaron. Lo mismo que vi mi amigo con los incendios anteriores. Gente que ni siquiera es chilena, seguramente algunos pelotudos chilenos, sin duda algunos pelotudos chilenos también tienen que estar colaborándole y que pasa con esto que toda la fuerza policial del país se dividió no hay fuerza policial para atender a tantos casos de incendio de locura cortaron la electricidad cortaron el agua por lo tanto me imagino que el puerto de San Antonio y otros puertos tienen que tener una actividad enorme en estos momentos sacando sus containers al resto del planeta trayendo containers quizás con qué cosas porque como dijo Maduro los soldados de él ya están haciendo su labor en Ecuador Perú y Chile le quedó claro no qué vamos a hacer lo que hicieron nuestros ancestros si usted no es soldado si usted no tiene entrenamiento si usted es una persona de fe mantenga en su lugar la paz y la armonía si está en una carpa en un albergue lo que sea consiga su naipe juegue en carioca eso mantengan la moral alta y antes de dormir hablar con el cielo eso que cada mujer cada hombre cada niño que hable con Dios que hable con Dios eso lo primero es mantener la paz la armonía si pueden irse a casas de familiares que se yo y no estar en albergue cada uno tiene que procurar su paz y para la gente que si tiene entrenamiento militar y si pasó por el entrenamiento básico y si sirvió a la patria acuérdense del juramento que le hicieron a la bandera los que están provocando esto son los mismos que se metieron la bandera literalmente en el trasero son los mismos que decían que la canción chilena iba a ser plurichile son los mismos eso hay gente que está haciendo esto a propósito si usted trabajó en inteligencia si usted sabe donde hay focos de esta gente es como un foco de fuego hay que apagarlo hay que apagarlo cuando se pueden apagar con el pie porque una vez que prendió todo ya no se pueden apagar cumplan con el deber eso tranquilito calladito ahí cumplan con el deber acuérdense de la general ustedes saben cuál es la general la patrona de Chile la virgen que está ahí viendo como incendian a su gente y todo como la llenan de miedo pero no actúan desde el cielo están esperando que nosotros actuemos y ahí nos ayudan cuando decidimos actuar actuamos así que cada uno cumple su función los que están entrenados para ir directamente a enfrentar a esta gente van a tener que hacerlo porque si no van a avanzar más 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 y más cómo es posible que la ministra de cultura sea una mujer que hacía películas pornográficas cómo es posible que un hombre que se dice mujer de apellido de Schneider no pero es mujer y la dicen diputada se niegue a hacerse el test de droga o no es que no se lo va a hacer estamos en un narco estado por eso escuchamos fuego artificial en las 346 comunas que tiene Chile y esto ha permeado hasta las fuerzas armadas como lo dijo la diputada Orsini Orsini diputada Orsini el partido socialista los narcos están en el congreso lo dijo la diputada punto se acabó como pasó con los tres jueces del partido socialista y miembros de la masonería uno de ellos hacía magia negra todos los días el lunes y uno de ellos se suicidó asociado de los narcos ¿quién nos puede ayudar en esta circunstancia? bueno Chile tiene un cuerpo que juró ante una bandera de defendernos frente a cualquier enemigo externo interno y darle la vida si fuera necesario si usted dio ese juramento y está activo o no está activo actívese estaba esperando una orden esa es la orden no viene de mí viene de la generala eso ¿les queda claro? la gente con sus grupos familiares con sus amigos donde quiera que estén los albergues estar bien estar en paz preocuparse que estén esta noche duerman todos tranquilos abríguense que tengan aire puro vayan más cerca del mar si pueden generalmente ahí la brisa tiene menos humo y sobre todo tener el espíritu arriba no vean malas noticias ya sabemos lo que está pasando estar en paz estar en armonía jugar volver a orar volver a rezar volver a pedir ayuda esos son los que van a ser como la gente de la aldea y los caballeros que van a ir a la pelea son todos los que tienen entrenamiento pero van a tener que darse la orden a ustedes mismos planearlo solitos si saben que hay un foco de maldad elimine el foco elimínelo y no lo comenten las redes eso sea inteligente pero nadie nos va a venir a ayudar ni el gobierno ni nadie nosotros nos vamos a ayudar a nosotros mismos y con ese ejemplo de arriba van a ver que estamos usando nuestro poder nos van a ayudar no funciona de otra forma les quedó claro resumiendo hay incendios provocados en todo Chile en la noticia solamente salen los incendios que están en la quinta región porque es donde están muchos veraneantes pero están ocurriendo por lo menos que yo sé desde Puerto Amor hasta hasta la quinta región son muchos focos lo que dicen algunos ilusos como la gente allá en Lonquimay no es que cayó un rayo no, no cayó ningún rayo y si cayó un rayo no justifica tanto foco en tantos lados distintos ¿les quedó claro? lo más importante mantener la paz estar en armonía y tenemos un cuerpo que juró frente a una bandera defendernos y tienen derecho para defendernos y la orden para defendernos se las da su conciencia y la generala bien hasta mañana